¡Aplausos! 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 La apariencia de mi guitarra Esa música en duro y sin calma Aunque todo parece estar perdido ¡Aplausos! A las nuyas de mi garganta Ale машúo tu lula todo mi amigo Madroa diferente de mis anhelos Compañera de mis deseos El fin ayεται en un lleno finito Y mi direito amor Que nadie se le himen Para desayunar la mañana, para desayunar el cielo, para respirar el tiempo, aire que te sirvo. Para ser el cuento de tu alma, para recorrer que lo prohibido, para ser el dueño que adquiere sus tiros. Para desayunar la mañana, para desayunar la mañana, para desayunar el cielo, para respirar el mismo aire que te sirvo. Para ser el cuento de tu alma, para recorrer que lo prohibido, para ser el dueño que adquiere sus tiros. Para ser el dueño que adquiere sus tiros. Para ser el dueño que adquiere sus tiros. Gracias.